Ministro, buenos días, gracias por acompañarnos. Como vemos, nuevas acciones cada vez más intensas en nuevos sitios, pero lamentablemente nada de María Belén y nada del Teniente Cáceres. Buenos días, Milton. Primero, un saludo a todo el Ecuador en estos días sensibles en los que nos encontramos absolutamente todos y movilizados también en una causa común. María Belén es una causa ya para el Ecuador y así lo ha tomado también la Policía Nacional. Decirles que más allá de los errores que ya se cometieron, ahora nos corresponde reaccionar y responder en términos de legitimidad con las dos únicas respuestas que puede haber. Localizar al sujeto presunto autor, que para nosotros es un autor del hecho, y ubicar a María Belén, a la persona que técnicamente todavía es considerada como desaparecida. Para eso se elabora un plan, un plan de investigación, un plan de búsqueda, un plan de localización. Eso lo hemos estado monitoreando desde el primer día en que nos reunimos con el mando. Ese plan pasa por la construcción de una hipótesis. La hipótesis la estamos manejando en términos ya de mucho trabajo técnico desarrollado. Revisión y explotación de videovigilancia, explotación de movilidades. ¿Por qué se demoran tanto con la videovigilancia? No hay cámaras. El carro de María Belén no tenía un rastreador. Todos esos mecanismos han sido ya explotados y sobre la base de los tiempos y sobre la base inclusive de hacer unas reconstrucciones para ubicar exactamente el lugar donde tenemos que peinar, lo estamos haciendo. Se va descartando y se va desde lo macro a lo micro y ya tenemos localizado un espacio de terreno donde creemos que potencialmente podríamos encontrar muchos hallazgos. ¿Cuál es ese espacio? Ese espacio está muy cerca a las instalaciones de la Escuela Superior de Policía, pero donde ya se buscó en las quebradas, pero no en las montañas. Hoy se van a desarrollar muchísimas acciones y esperamos ya tener hechos concretos que nos permitan responder de mejor manera. Eso era ir descartando desde, digamos, en un método deductivo. Llegar desde lo más grande a lo más pequeño. ¿Todo se centra en los alrededores de la Escuela Superior de Policía? Todo se va a centrar en función de los tiempos, en función de las... ¿Por qué dice eso, ministro? ¿Qué indicios tienen? Hay muchos indicios, hay muchos indicios que yo por la reserva no los puedo necesitar. ¿Podría ser cuestión de horas? Pero podría ser cuestión de horas definitivamente. Yo tengo esa esperanza en función de la supervisión que hemos hecho al plan de investigación. ¿Y qué sabemos del teniente Cáceres? Ahí tenemos, ahí estamos todavía un poco menos sólidos, sin embargo, ya se han iniciado algunos allanamientos que son fundamentales para ir encontrando... ¿Qué tal que celular tiene la Fiscalía? Mire... No le pueden rastrear por el celular porque la Fiscalía cuando él declara... Hay otros mecanismos, pero Milton, hay otros mecanismos. Sí, es sumamente importante, sin embargo, también están hechas ya las coordinaciones a nivel internacional con Interpol. ¿La moto, ministro, no se encontró la moto? Hay muchos elementos que ya están ubicados, sin embargo, por estrategia continuamos nosotros. Hay muchos elementos, yo no puedo ahora comunicar mucho porque, mire, no me corresponde, el titular de la investigación no es el ministro del Interior, no es la Policía Nacional. No me corresponde, sin embargo, estamos atrás. Todos piensan que el ministro, como parte del gobierno, no hace mucho. Sí, eso es lo que está pensando la gente. Porque lo que pensamos... Perdóneme, ministro, lo que piensa mucha gente es que hay una detenida, que es una cadete. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el teniente que entró a ver y el otro teniente le dijo, si no quieres tener problemas, ándate de aquí? ¿Y qué pasa con a quien reportó y dijo que hay problemas y no apareció en la bitácora? Esa gente está suspendida. Esa gente... Pero debería estar presa. Esa gente iniciaron sumarios administrativos, que es lo que les corresponde a la Policía Nacional, y fueron dispuestas desde el Ministerio del Interior. ¿Y si cuando la Fiscalía pide orden de prisión contra ellos y luego ya no están, como pasó con Cáceres? Nos corresponde nosotros ir entregando paralelamente la información de los sumarios administrativos a la parte penal. Y a quien es titular de la investigación le corresponde continuarla. Nosotros tenemos límites. El principio de legalidad es el que debe primar para todos y estamos respetando el debido proceso como corresponde. Por eso hemos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo, Milton, la necesidad de que le devuelvan leyes especiales, especialmente un reglamento de disciplina absolutamente sólido y con capacidades diferenciadas. Porque el policía, si bien es un servidor público, necesita y amerita una reglamentación distinta para sostener la disciplina. Suspendieron a 12, pero me imagino que son muchos más. Esto va ampliándose. Esto es desde el nivel más pequeño de negligencia y de omisiones. ¿Cuántos van? Van al momento 12 personas, pero eso se irá ampliando. En eso también estamos supervisando. Yo he pedido informes diarios respecto de esto y he pedido acompañamiento externo también para que no sea ni del gobierno, ni de la institucionalidad, sino un organismo externo que vaya mirando la transparencia con la que se está llevando este proceso. Yo creo que me hago eco de lo que mucha gente piensa, ministro, y se lo voy a decir. Creo que mucha gente no quiere solamente a la cadete Jocelyn detenida o procesada. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los indolentes que escucharon y no denunciaron? ¿Qué pasa con los indolentes que callaron? Yo me sumo a esa gente, Milton. Yo también estoy de acuerdo. Pero, insisto, los principios de legalidad hay que cumplirlos para que después la defensa técnica, inclusive, no tenga argumentos que permitan sostener algún mecanismo y afecte muchísimo más a la imagen y a la moral de lo que ya está absolutamente destruido. Ahora nos corresponde a nosotros tomar las acciones. No hay más resultados que localizarle al sujeto y ubicar a María Belén. No hay más discurso que ese, no hay más intención que ese. ¿Y por qué el discurso ahora está girando en torno a que se va al alto mando, a que su renuncia pueda ser posible? ¿A usted? ¿Usted se puso un plazo de hasta 30 días y no se va? Sí, Milton. Es que sería un fracaso. Sería un fracaso porque la misma policía es la que tiene que ahora... Yo le pregunto, ¿y por qué no se va ahora? Porque quiero entregar hasta el último de los esfuerzos necesarios y agotar todo lo que sea necesario para que estas dos respuestas que está pidiendo la sociedad ecuatoriana se cumplan. Y además se puede hacer un mecanismo de transformación con esta realidad porque es fundamental la transformación educativa. ¿Qué sacamos con que usted se vaya? ¿Qué sacamos con que se cambie la cúpula? ¿Mañana con la nueva cúpula y con el nuevo ministro va a aparecer María Belén y van a capturar a Cáceres? No, yo creo que esa no es la solución y esa no es la respuesta, Milton. ¿Por qué el discurso va por esto? Porque si no hay los resultados... ¿Por qué se rasgan las vestiduras diciendo yo me voy y dices que no aparece? Milton, yo confío y creo en esta policía y he puesto las manos al fuego por esta policía y he puesto mi cabeza por esta policía y estoy seguro y convencido que está movilizándose hoy en función de localizar a quien nos ha puesto en estas condiciones y de ubicar a María Belén. En ese sentido estamos trabajando, en ese sentido estamos cohesionados con el mando. Pero el mando también tiene dignidad y sabe que de no tener estas respuestas, pues simple y llanamente hay que ver que vengan otras personas y busquen las soluciones. Lo que pasa, ministro, es que en otros casos que no se han convertido en emblemáticos pero que son importantes también, la policía lo resuelve en cinco minutos. Estoy completamente de acuerdo. Aquí estamos doce días y trece días. Milton, hemos puesto en juego a las unidades de mayor credibilidad del país. Y no están demostrando que son de mayor credibilidad. Y esa es la presión. ¿Dónde está María Belén? Estamos presionando y yo estoy seguro y convencido que en corto plazo, si estamos bien con la línea de investigación, con la hipótesis, vamos a localizarla. ¿El presidente de la República qué dice? El presidente de la República conversa conmigo todos los días, él está absolutamente al tanto y dando las directrices. Lo primero que hicieron fue sacar al jefe de la escuela de policía que no estaba en el país de esos días. Pero este no es un problema que sucedió esa noche. Aquí hay un tema cultivado, aquí hay una cantidad de problemas que ya se fueron acumulando, Milton. Y hay que, en los sumarios administrativos, irá determinando por qué se volvieron laxos los controles, por qué no se cumplieron protocolos, por qué no hubo un mecanismo de advertir muchas cosas que podían haberse evitado. Usted, le pregunto, no sé si puede despojarse un momento su jerarquía de ministro y su rango de generar el servicio pacífico. Más que eso, mi naturaleza de policía. Usted cree, usted cree que hay negligencia o hay encubrimiento. De toda la cadena que falló ese día. Yo creo que hubo negligencia. Este momento no hay ningún encubrimiento. Este momento hay total transparencia. En el inicio hubo. El que le dejó salir a la moto. Hubo negligencia. Hubo negligencia. El que no reportó, el que le dijo que se calle, el que escuchó y no dijo nada, el que avisó y el otro no cayó, lo cayó. Son negligencias que, hubo negligencias, Milton, y son negligencias que inclusive pueden caer en el cálculo penal por omisiones. El teniente Cáceres tuvo que haber tenido ayuda de alguien. Eso se está investigando. Eso irá saliendo no solamente en la parte penal, sino también en los sumarios administrativos. Y justo ese es la transparencia y el acompañamiento que nosotros queremos que se haga. Para ningún policía esto le resulta agradable. Yo de eso estoy absolutamente convencido. Nadie puede estar encubriendo un hecho de esta naturaleza. Absolutamente nadie. Lo que pasa es que 20 minutos de golpiza este hombre a una mujer y nadie hizo nada en una escuela de formación de policías. Es terrible. Sí, pero es una escuela de formación de policías que sucedió en un sábado en la noche donde la escuela no está habitada por todos. Es un lugar donde no todos podrían estar. Por los que hayan estado. Los que hayan estado tienen que responder indiscutiblemente. ¿Y cuántos de ellos estaban por hachos, ministro? No, la embriaguez también es algo que se ha confundido y me parece que ahí hubo una mala comunicación desde el inicio. Ellos llegaron ebrios o al menos el teniente llegó en un estado de ebriedad. La razón que es la cual ya no podía ingresar. Están borrachos. Sí. ¿Qué es diferente? Sí, pero ahí hay muchos mecanismos que luego cuando ya yo creo se rompa la reserva se pueden ir comunicando de mejor manera. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cómo, por ejemplo, el hecho de que este sujeto no podía haber ingresado ya a cumplir con un servicio en esas condiciones? Cada día que pasa, cada hora que pasa, esto se va convirtiendo en un discurso de crimen de Estado. Sí, yo creo que ahí hay una posición ya exagerada. Yo creo que hay una visión política. Yo creo que en este sentido el Ecuador entero debe comprender. Aquí hay un acto cometido por un sujeto irracional indiscutiblemente. Hay unas omisiones que tenemos que revisarlas. Hay un mecanismo inclusive que nos obliga a reestructurar y repensar el sistema educativo policial indiscutible. Claro, por eso pusieron a siete mujeres al mando. Pero ya llegar a ese nivel no... Ojalá con eso se rompa el machismo que existe también dentro de la policía. Sí, y ellas tienen una presión también para trabajar ahora con las academias, construir la malla curricular. Porque mire, la malla curricular ¿con quién la construyen? Con la Universidad Central. Nosotros hemos estado justamente por eso pidiendo la Universidad de la Policía. Porque estas instituciones son sólidas en función de su doctrina, de su entrenamiento, de su capacitación. Y cuando trabajamos nosotros en convenio con otros centros educativos terminamos acá. Ahora se habla mucho y se dice que tenían que enseñarles derechos humanos. Bueno, pues revisemos la malla curricular con la Universidad. Dos preguntas más. Una que tiene que ver con el fiscal asesinado en Guayaquil antes de ayer. Pero una más sobre este tema que es... No sé si es tan exagerado hablar de crimen de Estado. Porque no solamente es del hecho de un animal que comete una barbarie contra una mujer. Sino es del hecho de un entorno que cayó. Y que de alguna manera se puede interpretar como que acolitó. En una institución de formación de policías. Estas violencias ocultas yo creo que no puede caer nunca. Es una exageración caer en un tema de crimen de Estado. Ahí yo creo que hay una distancia sumamente fuerte, potente. Y yo creo que el Ecuador no merece que merezca. ¿Está resuelto este tema esta semana? Yo tengo la esperanza de que esta semana nosotros tengamos muchísimos hallazgos que nos permitirán avanzar en esta investigación. No diga que se va después de una semana. Sino cuando se resuelve el caso después ustedes destituyanse, váyanse, renuncien, votense, no sé. Nosotros estamos trabajando, Milton. Y en ese sentido esto no es un discurso. Es un tema de dignidad también. Si no hay resultados nosotros ya no tenemos mucho que hacer. Con resultados continuamos indiscutiblemente. ¿Se determinó que el crimen del fiscal en Guayaquil fue ordenado desde dónde? Hay sicarios, pero esa investigación nosotros continuamos. Hay muchos elementos que están trabajando también la DINACED en Guayaquil. Insisto yo, la reserva no me permite a mí trasladar mucha información. Pero el fiscal manejaba temas muy complicados. Nos preocupa cosa, siempre atrás de estos temas, más allá de los medios que se utilicen, son los motivos. Y los motivos no los podemos encontrar en 24 horas. ¿30 mil dólares habrían ofrecido? Hay muchos elementos ahí que nos hacen presumir muchísimas cosas, pero también nos hacen ver otros temas del fenómeno. La participación cada vez de menores de edad en actos de sicariato. 16 y 19 años. 16 y 19 años. ¿4 mil dólares se encontró en la chaqueta del fiscal? Tal vez esos temas sean un poco irrelevantes, lo importante es encontrar la motivación real. No la he encontrado. Todavía no, pero tenemos hipótesis. ¿No se puede saber ninguna? Todavía ninguna, Milton. Bueno, ministro, muchas gracias. Gracias, buenos días.